Música Quizás por la muerte de Kirchner, una cierta juventud la tomó a la presidenta como su madre y dijo vamos a apoyarte y entonces ha surgido, parece un espíritu distinto y inmediatamente yo lo sentí y a partir de la ética es que dije ahora me dedico a la política, de nuevo porque en mi tesis doctoral trabajé política, filosofía política la hizo el bien común en mi tesis de historia trabajé también la política, el tema de la opresión de los indios en el siglo XVI luego cuando empezó la filosofía liberación en los años 70, tengo todo un tomo que es la política porque la política no es tan simple, es compleja y tiene muchas articulaciones y tiene que ver con la ética o la normatividad pero no goza de buena fama y en la modernidad, modernidad europea desde Hobbes en adelante lo político se vincula a la dominación, al fetichismo, a la corrupción entonces muchos movimientos sociales y el foro social mundial de Puerto Alegre es un debate de fondo entrar en la política es cruzar un umbral peligroso y hasta el zapatismo en México propuso una otra campaña que fuera no electoral ni política en sentido estricto sino seguir luchando en el plano social porque meterse a la política es ensuciarse las manos pero si es así la cosa, entonces, ¿quién se mete en política? los que tienen las manos sucias para ensuciársela más y entonces después nos quejamos pero ¿y dónde está la gente honesta que se metió en política? pues en su casa, quejándose Marx mismo tenía una cierta visión negativa de la política porque creía que la revolución iba a dar la dictadura del proletariado para limpiar todas las lacras de la burguesía y luego iba a irse a la disolución del Estado el ser humano nunca fue Estado de naturaleza siempre fue un ser histórico y además nunca fue individuo, siempre fue comunidad siempre entonces, vean ustedes que ya las primeras categorías son fetichizadas ¿qué significa? que fueron sacadas de su contexto y eran relativas y se las volvió absolutas fetichismo es tomar una relación romper la relación y absolutizar un término no somos individuos, somos siempre comunidad entonces un individuo se relaciona a otro individuo en una comunidad, ya la partió, ya fetichizó al individualismo y eso llega hasta hoy en el neoliberalismo y es la tesis primera de la Facultad de Ciencia Económica puro cuento, tontera, irracional lo que me interesa es justificar la posibilidad que los movimientos sociales y los ciudadanos honestos entren en política y entren como profesionales y en serio para que se salve América Latina y la patria si los mejores no entran en esto pues entonces no podemos quejarnos si disuelvo en la macro institución estatal caigo en el caos, en la anarquía no, la cuestión está mal planteada tampoco lo voy a conservar como está y voy a intentar coparlo hay que hacerlo de nuevo pero hay que tener criterios para hacerlo ¿qué es lo que tiña al campo político? es el concepto de poder el poder determina el campo político y la pregunta es ¿qué es el poder? y eso no van a creer que es tan fácil y los autores no lo aclaran tan rápido y en general el historiador, el sociólogo, el antropólogo, etc. no se lo ni pregunta porque no es su tarea pero el filósofo debe preguntarse ¿qué es el poder? y ¿qué es el poder político? entonces yo acerca del poder lo determino como algo que tiene tres determinaciones el poder es fuerza el poder hacer ¿de dónde viene esa fuerza? entonces hay una expresión muy bonita de Schopenhauer que voy a tomar en otro sentido no de Schopenhauer pero es bonito que dice el querer vivir de Lebensville la voluntad de vivir entonces miren que notable entre Osiris el fundador del cristianismo un tal Jesús y Carlos Marx tienen la misma ética esa no la tienen la derecha ni los tradicionalistas católicos no están fuera de la tradición son heréticos porque creen que con un padre nuestro ya se salvaron ¡ja ja no! eso no se hace así sino que hay que dar de comer al hambriento se dan cuenta como todo está invertido y yo me río un poco porque soy tradicional pero no tradicionalista entonces este es el criterio fundamental del poder querer vivir segundo determinación del poder es cada uno puede tirar para su lado yo quiero vivir así y tú así y el otro así y entonces al fin tiramos para un lado y la piedra en el medio que cada uno tiene una soga no se mueve porque cada uno contrarresta la fuerza a los otros el consenso racional es el momento en que la fuerza se hace unitaria y eficaz sin la unidad no hay fuerza y tercero tiene que ser posible en la próxima reunión la hacemos en la luna está difícil ¿no? pero podríamos hacerlo porque hay cohetes y hay todo y podríamos pero es imposible entonces es una cosa que no se puede pensar estos tres componen el poder el poder afirma la vida consensualmente de manera posible esa es la definición del poder política entonces yo digo a los ciudadanos a ustedes a mí nosotros somos la única sede del poder el poder se fortalece o se debilita no se puede tomar es la comunidad política como totalidad y entonces Evo Morales lo toma en 2006 y dice yo ejerzo un poder obediencial y para mí fue eso la clave de la nueva política así que mi política no la podría haber escrito en 2004 porque no estaba todavía Evo Morales que es 500 años de historia un indígena presidente el concepto de poder obediencial está a la base de toda mi política cinco tomos entonces el presidente municipal gobernador el presidente o el congresista elegido pues tiene que decir a la gente compañeros a su servicio yo estoy aquí para hacerlo porque la política es mucho más complicada que la administración porque tengo que aceptar al otro discutir y hacer muchas cosas que ya voy a indicar entonces ahora cuando un Hugo Chávez llega al poder cambia la constitución eso no lo hizo Lenin ni Mao ni O.C.M. ni Fidel Castro porque para qué la constitución pero ahora si hay que cambiar la constitución porque más de legítima va a ser legal y el derecho no es tontera hay que también cumplirlo pero cuidado si es injusto lo cambiamos pero después ponemos y lo respetamos porque es el concepto entonces estamos en una nueva etapa y la política hay que entenderla en su complejidad el poder se fetichiza como dominación y el poder en cambio se ejerce como servicio y de ahí entonces puede enfrentarme ahora a Machiavelo y a Carl Schmitt y aún la teoría del concepto vacío de Ernesto Laclau y todas las doctrinas sobre la praxis política el gran propuesta de Kioto pues es la salvación de la tierra porque nos morimos todos juntos porque vamos al suicidio colectivo entonces hoy un gran gobernante no tiene que decir hago un plancito para cuando termine mi sexenio macuatrieño entre cuatro años tendría que decir vamos a hacer un plan para los próximos corta distancia mil años como vamos a trabajar con los recursos no renovables con los renovables en toda la humanidad porque es cierto como vamos la humanidad ha desaparecido mucho antes de hace mil años no sé si vamos a vivir dos siglos la cosa va acelerada y quien es responsable la política a su nivel material en el ministerio de medio ambiente o de ecología están ahí las cosas más tremendas y el capital financiero sigue sacando ganancia y cuando la humanidad haya desaparecido creen que van a seguir sacando ganancia las cucarachas van a hacer ganancia porque no habrá más homo sapiens lo habremos matado es problema debido a muerte miren lo que pasó en Irak llegó el ejército más grande de la tierra con 150 mil 200 mil soldados terminó con la oposición en dos o tres semanas llegó Bush a Bagdad y dijo hemos ganado y ahora están saliendo como un perro con la cola entre las patas vencido quien lo venció la voluntad de vida consensual del pueblo iraquí y además nos salvó a nosotros porque si lo hubiera ganado tan fácil después iba a Afganistán y después iba a Irán y después a Corea del Sur y quien se mueve ni ustedes ni nosotros ni nadie porque Estados Unidos hubiese impuesto por primera vez en la historia de la humanidad un ejército mundial porque gasta el 51% del presupuesto militar de toda la tierra un solo país Estados Unidos y después su Servicio Gracias.